Ahí está. ¡Coca! ¿Qué haces, güey? Pues es que ya no encuentro qué hacerle a este programa, ya lo voy a poner... Ya mamó, ya mamó todo, ¿verdad? Por eso le estoy poniendo retrolex a veces y si jala. Ojalá, güey. Te dije, mi chilero la respuesta. El gorro no sabe, güey. Pues es que, güey, a ver si jala, a ver si jala así con el retrolex. ¿Cómo lo ves? Se ve chingón, güey. Sí, así lo dejamos. Un poquito más culero, no pasa nada. ¡Bosco! ¿Qué pedo, Timutron? ¿Qué haces, güey? Acá ya empacando. ¿Empacando? Ya vayó, virga, muchachos. Todo por el gordo. Todo por ti, Timutron. Yo les dije, güey. La respuesta era mi chile. Pero yo creo que, güey, si lo dejamos a eso. A ver, así. Hay que abrir una barra de programación nueva. Que se llama, en lugar de Bibi, se llama Lexby. Lexby, güey. Sí, a huevo. Eso suena bien, güey. Y también vamos a hacer Big Minutes. Todo pinta para que esté chido, güey. Sin el pinche gordo y el ladrillo. Nada más salga mi chile. Las 24 horas, güey. ¿Las 24 horas de Lex? A huevo. Bueno, así lo hacemos. Escúrtale, güey.